1, 2, 1, 2, 3, 4 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 3 Y yo seguí, 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 seguí cantando, seguí, seguí, seguí hasta el final. Y yo seguí, 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 seguí luchando, pa' que mi sueño se hiciera realidad. Mucha gente me decía, cambia de rubro, la música ya no es buena pa' ti. Yo les dije, queridos amigos, no digan eso, la música es la que me pone feliz. Y yo seguí, 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 seguí cantando, seguí, 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 seguí hasta el final. Y yo seguí, 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 seguí luchando, pa' que mi sueño se hiciera realidad. Y yo seguí, 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 seguí cantando, seguí, seguí, seguí. Y yo seguí, 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 seguí luchando, pa' que mi sueño se hiciera realidad. ¡Patricio! Quiero enseñarle a mi hija a tocar la guitarra. Quiero enseñarle a mi hijito a cantar, que juntos armemos la fiesta por donde andemos, que juntos nadie nos pueda separar. Y yo seguí, 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 seguí cantando, seguí, 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 segu Que mi sueño se hiciera realidad Por fin veo que este sueño Se hizo realidad Produce FISU.cl